Al parecer a nuestra periodista Sara Silla le quedó mal su entrevistado. En Conversando con la Academia le tocó entrevistar a una invitada muy, pero muy verde. Miremos esta caída. Hola, nos encontramos aquí con la planta, la plazoleta del bloque 11. Su nombre es, la planta nos va a contar cómo ha hecho su proceso de fotosíntesis, cuéntanos cuál es su sensación. Evidentemente es un proceso complejo que ningún humano podría hacerlo, o si no seríamos todos verdes, como... Uno, dos y tres. Sí, fueron tres. Y no hay ñapa incluida. Al parecer la memoria nos juega una mala pasada. Miren por qué. En Sonado también he encontrado. Construyeron historias... Llegaron una historia de amor donde se me olvidó absolutamente todo. A nuestros periodistas e invitados les gusta definitivamente el baile o los movimientos extraños. Deberían presentar casting para Colombia Tiene Talento. Me he desempeñado en muchos ámbitos y me equivoqué y volvemos a empezar y lleve pa' que tome y ña. Ay, me mareé. Me mareé. Qué le ayudan a... Siempre y cuando... Con la empresa 10. Corto, corta, 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 yo no sirvo para eso. espere, espere, la buena no es el punto de encuentro para que el amor me estás grabando me estás grabando no olvides que después de la cuarta semana no se harán devoluciones ni se te devolverá el palo espero que se hayan divertido hoy con nuestras caídas definitivamente somos humanos y nos equivocamos la invitación es a que no de papaya porque si de papaya en el próximo caída de zona U estará como protagonista Chau!